Buenas tardes. Agradezco la invitación a la participación en este foro sobre el futuro de la península de Yucatán. Mi nombre es Rosa María Leal Bautista y pertenezco al Centro de Investigación Científica de Yucatán en la Unidad de Ciencias del Agua. Mi área es concerniente a la hidrogeología de contaminantes, enfocándome principalmente a la presencia de sustancias o cualquier partícula que utiliza el agua como vehículo de transporte, por lo cual me refiero siempre a tres preguntas básicas dentro de lo que es mi trabajo. ¿Qué se mueve? ¿Dónde se mueve? ¿Y cómo se mueve? En este caso, el ¿qué se mueve? me llevó a interesarme por la presencia de algunos contaminantes relacionados con actividades antropogénicas como el turismo. En este caso, los contaminantes denominados emergentes, es decir, aquellos que se sabe cuándo se empezaron a presentar en el ambiente porque se conoce su inicio de producción, que se ocupan en pequeñas cantidades, pero de una manera muy continua, como es el caso de la cafeína, que es ocupada principalmente para bebidas o para algunos medicamentos de uso humano y veterinario exclusivamente, por lo cual su presencia está totalmente relacionada con la actividad humana. Pero, ¿dónde se mueve? El enfoque que le quise dar aquí es la parte subterránea. Un acuífero es una formación geológica formada por roja que permite el almacenamiento, dado que tiene puros espacios y la permeabilidad del material permite el flujo de esa agua. Tenemos que estar conscientes que con agua nos divide o clasifica al país en 615 acuíferos, de los cuales los clasifica en cuatro tipos. Los del tipo basáltico, aluvial, cárstico y reolítico. Los cársticos son de especial importancia porque son de los que pueden almacenar grandes cantidades de agua en el planeta. En el caso de la península de Yucatán, es importante identificar las características y rasgos geológicos que la distinguen. En este sentido, es una planicie costera carbonatada que es donde predominan los materiales como calcita, dolomitas y vaporitas. Comprende los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, así como parte del petén guatemalteco y norte de Belice. La elevación máxima es la que corresponde a la sierrita de Ticul con 275 metros sobre el nivel del mar. En el sur se presentan lomeríos y con ello se distingue a un acuífero cárstico costero, denominado abierto o libre. Este sistema hidrogeológico se denomina costero por la ubicación que tiene y su característica es que tiene una porosidad secundaria predominante y el gradiente hidráulico es bajo. El primer modelo nos identifica como una lente de agua dulce que sobreyace al de agua cerrada, donde resulta una columna de agua estratificada por la diferencia de densidades. De ahí que la intrusión salina puede alcanzar hasta los 100 kilómetros hacia el interior del continente. La frontera entre ambas cuerpos de agua o entre ambas densidades se le denomina interfase. Pero también tenemos que identificar el cómo se mueve. Revisando los estudios iniciales y tomando en cuenta un gradiente bajo, se indicaba que los flujos generalmente se dirigían de una parte central y de manera transversal hacia la costa. En revisión de otros estudios, se empieza a notar la importancia de los rasgos fisiográficos, como la del anillo de cenotes y de las fracturas que se encuentran en la zona este, indicándonos con ellos cambios en la dirección del flujo, que no son de manera tan central, sino de alguna manera divididos por diferentes regiones. Entonces, es claro ver que se encuentra uno entre flujos regionales, pero ¿qué pasa con flujos de manera intermedia o locales? La escala local y la intermedia pueden ser mucha ayuda, ya que en ella es donde más se presenta la presencia de contaminantes, pero los desplazamientos tienen que ser bien ubicados con referencia a los puntos de recarga o de entrada y los puntos de descarga. Esto está muy relacionado con las características fisiográficas de cada área o de cada región, donde ya no son las características de parte agua regional como el anillo o como las grandes fracturas, sino aquí tenemos que buscar aquellos que modifican la dirección de una manera local. Parte aguas que pueden ser pequeñas fracturas, pequeños fallamientos o cambios de formaciones entre un material geológico. Un ejemplo de esto lo tenemos en la zona cañera, donde en la parte de Otompe Blanco se hizo una evaluación no solo de la presencia de algunos agroquímicos, sino también con las direcciones de flujo, corroborando con ello que en toda esta pequeña cuenca los flujos descargaban hacia el río hondo, afectando la calidad del agua no solo en la descarga directa al río hondo, sino también en contacto con algunos pozos de distribución, tanto de uso agrícola como de distribución hacia el uso urbano. Otra estrategia que se puede utilizar para identificar precisamente las condiciones locales del dónde se mueve y cómo se mueve, nos permite utilizar las herramientas geofísicas. En el caso que aquí les voy a presentar, que es en la zona de Acumal, nos permitió distinguir no solo las zonas de saturación con respecto a los cambios de resistividad, sino que además nos permitió distinguir que el lente de agua dulce realmente era muy delgado, así como la importancia que tenían las pequeñas fracturas, las fracturas denominadas locales, las cuales tienen un efecto en el comportamiento de la aloclina y nos permitió distinguir que el flujo no era totalmente transversal a la costa, como es pensado en el modelo regional, sino que tiene cambios de dirección y que permiten delimitar que en estas zonas se está presentando una pequeña cuenca, quizás una micro cuenca. Asimismo, existen las herramientas de hidrogeoquímica que también nos auxilian a distinguir el cómo y dónde. En este caso, el trabajo se realizó en la zona sur de Quintana Roo hacia la zona de Chetumal y Bacalar, donde los grupos de familias nos empezaron a indicar que había una interacción agua-roca muy diferente a la zona norte del estado de Quintana Roo. De esta manera, la interacción agua-roca nos permite identificar que los grupos de agua predominante, ya sea cálcica carbonatada o cálcica sulfatada, están casi en un 50% cada una. La relevancia de esta información es la presencia de las evaporitas, en específico de la formación Icaiche, que coincide con la zona denominada como región interior elevada por algunos arqueólogos, y que es donde de manera regional se habla de la importancia de la recarga de la península de Yucatán. Lo anterior permite identificar un acuífero de menor permeabilidad comparado con las condiciones ideológicas de la zona noreste de la península. Es por ello que la columna de agua en la parte norte puede distinguirse mejor la estratificación de densidades del agua, es decir, donde tenemos agua fresca, aloclina y agua salada, en comparación con la parte sur, donde es muy difícil distinguir esta estratificación. Es por ello que la protección al agua debe incluir información de todo tipo y a las escalas más locales posible, para poder elaborar una estrategia basada en un comportamiento más específico del sistema hidrogeológico y que además permite incluir otras disciplinas para la solución y protección de estos problemas. Pues por mi parte agradezco la invitación y coincido con la importancia del tema a seguirse analizando.